Música Hola que tal amigos como están, tengan todos ustedes una excelente jornada, espero que estén muy bien tal como lo estamos nosotros Hoy venimos con una nueva propuesta, sustos de motos, videos curiosos, así los pone X-Racing Que se encarga de compilar estos videos, están en portugués, así que bueno vamos a ver que onda, nos pareció curioso, estuvimos viendo algunos Así que lo queríamos compartir con ustedes, ustedes serán quienes encarguen de decirnos que les parece la propuesta No mucho más para decir de mi parte Si les gusta, suscríbanse, denle like Y díganos, háganos saber, háganos saber que nos interesa, porque por ahí lo que nos parece interesante a nosotros, por ahí no les parece tan interesante a ustedes Si bien lo hacemos por el jardín, también queremos que ustedes disfruten junto a nosotros, o sea que la idea de este canal es que lo podamos hacer entre todos No mucho más para decir, vamos al video Oye, pero venís muy fuerte Pero no mirá para atrás Bueno, buena onda Si Casi, casi me cae No te había visto algo así Está todo mundo bien, no ha acontecido nada Se reconfió de noche No entendí Chotra por la gente Como que los dos fingieron que se entendieron Si tú quieres ver el video, si tú quieres ver el video, te puedes ver el video Chau, briga 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 Pero los dos venían mirando, bolude El de la moto venía mirando el teléfono Y la chica de bicicleta, no sé Sí, venía, dobló más, muy sobre la mano que nos va Se salió la cadena Miró el teléfono Miró el teléfono Miró el teléfono Pero le tiene como GPS Claro, sí, lo que pasa es que es un problema Igual no sé dónde está la cámara Esto de final Estaba p*** con esa falla ¿Qué? ¿Se enojó? Estaba molado en esa falla, en esa falla Esa raya, dice Como que le está diciendo como que invade el carril Pero no No, estaba perfecto No podés A ver, en Argentina se puede pasar entre los vehículos Siempre y cuando los vehículos estén detenidos Claro Si el tránsito no está detenido no se puede filtrar Para pasar y no interrumpir Y hay una franja adelante donde van las motos Siempre y cuando estamos hablando de ciudades grandes Donde tengan varios carriles para pasar Acá normalmente no sucede en las ciudades más chicas Nosotros no pasa eso Igual tenemos A veces pasa pero es una locura Es una locura pasar Pero tenés que ir prestando atención A los guiños A ver a dónde va Porque te puede pasar eso Si estás pasando entre dos camiones Que entran justo en un carril Es lógico que el camión se exceda del carril Y no puedas pasar No, es que aparte no se excedió El camión tiene todo el carril para moverse Pero las ruedas sí Pero el ancho extra del pejo Pero amigo, cómo va a pasar entre dos camiones Pero bueno Pero encima te enojas Y encima te enojas Uy, disculpa Ya Se está olhando esa faixa aquí, oh Se está olhando esa faixa Se está olhando esa faixa Está todo grabado, ¿tá? Sua placa Pero si Está todo grabado, no ¿Cómo le gusta jugar? ¿Qué es que? ¿Dónde tiene la cámara? Pésimo motorista No, no sé Pésimo motorista Pésimo conductor Le dicen Yo no sé si se lo está diciendo al mismo Capaz que se le despuntó Porque venía bien la cámara Ah, no No, la tiene en la visera Me parece Agarrada de la visera Se levantó para insultarlo Ay, ahí sigue el auto Es un desastre lo que hizo Se esquivó en un pozo Y no se dio cuenta No viene para atrás No pasa horrible el cambio Igual, pero no Bien la moto Buena reacción Reaccionó rápido Por suerte acá son solamente sustos O sea, nadie se cae Creo Doble línea amarilla Vos decís de pasar Igual ninguno Los dos lo podían hacer No, por eso Igual el error ahí está En el vehículo blanco Porque vos cuando vas a pasar Siempre tenés que estar viendo Que no haya nadie Haciendo el ví La prioridad La prioridad es la de atrás La de atrás Entonces la prioridad es la de atrás Y que viene pasando Aunque pase mal Eso ya es otra cosa Ay, ya sabría mucho Ay, qué finito Y la puse a algún lugar Muy difícil Mucha por ¿Cómo vas a venir así? Oh, cruzada Pero frená Es tu vida ¿Qué pasa? Que no frenan Y qué necesidad Está bien Se aceleró poquito Yo tengo un problema igual Sí, ahora estás tirando mucho Del auricular También Si la ley de tránsito dice Que la máxima es Por ejemplo acá en Argentina No sé 130 kilómetros por hora Sí ¿Qué hace con una moto Que anda 130? No lo sentí No, igual ahí no estaba Ya no sabía No, pero digo Me imagino que esa moto 130 no lo siente No, no Aparte no En una zona urbana Igual no puede agarrar No puede ir muy despacio Ese es un problema Para la ciudad Porque no puede ir Menos de 30 Es imposible Porque se te cae la moto Comprate un asiento Y es amigo Como vas a andar Por el medio de una ciudad Porque estás en una zona urbana Levantando cambio Como si Después No, pero bueno En ese caso Era fácil Está bien Cruzó mal el auto ¿No? Pero el del Corsa Cruzó Pero vos lo estás viendo Con tiempo Pero se metió 5 minutos antes El del Corsa O sea Entró como a 500 metros antes Fíjate Vuelvo para atrás Mirá Vuelvo para Ah Tengo que poner acá No es Cierto Bueno Ahí encima No, acá está insultando El dedo medio No sé cómo está el casco puesto Pero está mirando para abajo En la cámara Como que sea ¿Cuántos metros han dentro? Una cuadrante Entró el Corsa Igual sale de un lugar Que por ahí Está bien Pero a ver En algún momento Te tenés que meter No importa Más allá de si se mete bien O no se mete mal Yo que ando en moto Vos tenés que ir mirando La reacción del delante Porque puede pasar O se le puede A ver Puede pasar que el delante Haga una maniobra Que está mal O una maniobra Que está bien O una maniobra Que tuvo que hacer Porque pasó algo Por ejemplo hoy La reacción del anterior La reacción fue Esquivar el pozo Y bueno A ver Te puede pasar Porque por ahí No lo hizo a propósito No es que dijo Ah, me voy a cruzar acá Ah, me voy a frenar Es una distracción Porque vos lo que tenés que hacer ahí Es lamentablemente Como yo hice una vez Ponerte el pozo Bueno, no todos tienen La misma reacción Sí, bueno A veces te sale No, la reacción lógica ¿Cuál es? Yo rompí tres cubiertas En un solo pozo Debe ser un récord Tienes neumáticos No, no, no Está muy bien Pero es la reacción No lo haces a propósito No lo haces pensando Pero no pregí A ver ¿Qué es la lógica? Tengo Vengo por un carril Enfrente tengo Un camión cisterra Y un pozo adelante ¿Qué hago? Encara el pozo Ya está No puedo hacer más nada Es una cuestión lógica Pero por eso Vos viniendo atrás En moto O en auto En moto es peor Porque estás más expuesto Sos el paragolpes Tienes que estar Prestando atención Lo que haces Y no enojarte Y en ese caso es Enojate Enojate Porque si pensás Que lo hizo mal Hizo mal Pero primero desacelerar Claro Un poquito Y después ponete a pensar ¿Qué es lo que estás haciendo? Por eso no llegas a frenar Obviamente no tenés el mismo freno Entonces no vayas a la velocidad Que no llegas a frenar Claro Porque eso es lo que Esa es la primera Después enojate Puedes parar Y fijate Pero esa es la primera Escusa que yo veo De los conductores de moto La moto no frena Igual que un auto Perfecto Yo lo entiendo Yo manejo poco moto Porque no me gusta mucho Manejar moto Debo ser sincero Tampoco me gusta mucho Manejar auto Porque manejamos mal En general A nivel global Si frena poco la moto No la aceleres Como un bestia Acelérala Como una moto Que frena poco Porque el auto Entró 100 metros Antes Se incorporó En la avenida Y él venía acelerando Y la cámara Estaba hacia abajo No sé su cabeza Pero quiero entender Que si está viendo Que entra un auto 100 metros Vos lo que tenés que hacer Es levantar Porque si yo vengo cruzando Y veo que vos venís A una cuadra Y voy a cruzar la calle ¿Cómo no la voy a cruzar? Hasta caminando la cruz Entonces Hay algo que ahí No tiene sentido Que es el factor velocidad Qué bueno que los insultos Están censurados Qué eso, cara Está pidiendo disculpas Que vine muy rápido Le dice Claro, le dice Te estoy pidiendo disculpas Y este lo insulta Nada si vos es una persona Que no entiende mucho Y qué hizo Aceleró De enojado Qué pena Ahí el lugar es bien De acelerar Só que no puede ¿Verdad? Atención en este momento Uy, cuánto Que freno La mamagurra Demasiado Caraca, velho Ainda bien que era ABS Se rompió la moto No, se asustó Se asustó nomás, ¿no? Sí Acaba así porque va inclinado Por el romper el viento Viene la moto Muy mal el del auto Bueno, acá es un desastre 272 kilómetros por hora Y mirá como le hizo un filo Y bueno, pero Y pero, viste No está Acá también No sé dónde estará Pero pasa los 50 kilómetros por hora Ah, está bien Pero es una avenida Una avenida máxima 60 Esa acelerada Invade el carril Tócale bocina No acelere Porque el que viene en el auto No sabe qué hacer Cuando va a acelerar No, se asusta Yo me asusto peor Sí Y puede pegar un volantazo Por cualquier lado Lo bueno es que después Entró bien Porque ahí Frenaron todos los autos Y después él entró Sí, sigue siendo abriendo mucho Bueno Ay, no, 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 no Ay, frenó mejor el perro que el Muy bien El perro es más inteligente Que el ser humano La esquivada El de la moto nunca frenó No le importó nada O no lo vio El perro lo esquivó No, sí, venía frenando Tratando de esquivarlo Pero Ah, pero 103 kilómetros por hora En una avenida Esa bicicleta también La bicicleta no tiene luces Muchas cosas Si andan en bicicleta Pónganse los luces Ojo de gato Vean el tránsito Oigan, no tocó Claro, pero Ahí hay un tema La moto venía Por el medio Y el camión Tiene un exceso Cuando dobla Porque no le queda otra Porque excede su acoplado Por eso viste que los camiones Se pasan En las avenidas Para entrar Viste que los camiones Hacen como Bueno, eso es porque No era acoplado En un camión corto Claro, no Pero es Es el eje Es el sobrante Que tiene el eje En la parte de atrás A ver que tantos accidentes Causa Pero Es parte del camión De hecho te lo dice El camión Cuando uno le da atrás Te dice tantos metros No se pone A calcular los metros Pero entiende Pero entiende que Tiene un giro Largo Entonces Hay que tener cuidado Y si Bueno, igual Era inevitable Pener la moto Porque tampoco Te podes poner A pensar todo Uno lo ve de acá Sentado cómodo En casa Y si No, en ese momento Es como que no le calculas Ese medio Centímetro Que pasó De mal Que casi te tira Claro, lo bueno Que fue un casi Lo bueno que fue un casi Pero podría haber Igual, a ver Yo quiero ver algo Si lo tocó un poquito Me parece No, no solamente eso Por ahí rebobinemos Un poquito No, está bien ahí Está justito Ves que el camión Es el acoplado Es como un semi Que tiene, no sé Es un camión largo Pero ahí te das cuenta El camión ya te excede No, está bien El camión iba adelante Pensé que salía de atrás No me podría enojar Con el camión Me podría asustar Y insultar No, por ahí insultás Del susto Claro, por eso Ay, parecía que doblaba Pero la encaró raro La rotonda A ver Pero cuál Yo no sé cuál La encaró peor No, es que O sea, yo vi Te da la sensación De que doble el hombre Ves Entra No, no Se abrió demasiado Está bien La rotonda es rara Es como un óvalo No es una rotonda Muy común Entonces es confusa Pero parecía que iba a doblar A la derecha Está bien No había puesto guiño Pero cuántos hay Que no ponen el guiño Igual la moto Tiende a cortar la rotonda Para seguir derecho Cosa que no tenés que hacer Y acá también No te podés enojar Amigo No te podés enojar Venís acelerando Como un bestia Hay un carril Para eso Y encima te pide disculpas Y haces un Willy Y mirá vos ¿Cómo no hay un inspector De tránsito Cuando se lo necesita? Bueno Esta parte ya la vi Esto yo ya no lo vi El muchacho que cruza la moto Esta avenida Cambio de mano Tenía en su momento Una única mano Después pasó a ser doble mano Y hacía muy poquito Hacía menos de un mes Que había pasado Entonces Él sabía Que había cambiado Pero la costumbre Lo llevó a realizar La maniobra Entonces Tú lo aclaras Que fue un error de él Llamando una Eso ¿Qué dice ahí? Pero él lo reconoció Nadie se enojó Estamos todos bien Ay Que apretadas Ese está medio Bien mal estacionado Me parece Y este se la jugó Con que el hombre lo vio A veces pasa eso Vos te la jugás Con que te ven Y no te ven ¿Por qué te la jugás? ¿Qué ganas? Exceso de confianza Un milímetro Bueno acá muchas calles No las entiendo Porque tienen tanta subida Que es tremenda Ay se va Ay pensó Y se echó ganas Entre ellos Va en contramano Pedí una pizza La amiga Ay Ah Tiene un reflejo Ahora le pedís una pizza Te llega el quesito Mirá como frenó Cuando quiso ¿Viste? Es de esa que te llega el quesito ¿Viste? Y esta es un Willy Por las dudas Como el otro Casi se revienta Contra el auto Ahora lo va a hacer él El Willy Nada así No y después se enojan En Brasil Cuando los corren Las policías Porque hacen muy Uy Ay es un auto esto Si Podría frenar Un burro Un poco más Este no Ay no Lo tocó No no lo llevó a tocar Lo fue a buscar ¿Quién fue a buscar a quién? Claro Tiene señal de alto Cuidado también Ah la verdad no le entendí nada Hay palabras que el día Se entiende Claro En Latinoamérica Tenemos la costumbre De no parar En las señales de alto En otros países del mundo Si se hace Estados Unidos Por ejemplo Es prácticamente Un semáforo en rojo Porque el otro viene Y te lleva puesto Es que en realidad Lo que corresponde La señal de alto Es una señal de alto O sea uno tiene que frear Mirar para lo del lado Y seguir Exactamente Eso es lo que le está reclamando El automovilista Que de todos modos Si le hubiese tocado Hubiese tirado la culpa igual Por vehículo de mayor porte Para los seguros Digo Obviamente Lo importante acá De todos modos Preservar la vida Iván y se lo está explicando Bastante bien ¿Quién fue a preferencia de quién? ¿Quién iba a sacar? ¿Un tínse de preferencia? Claro No Como si Le gusta que le pasen cerca Una cosa así ¿Quién tan charlado va a ser? Sí Tal como partido truco Viste Viene como muy hablado ¿No es tan apurado Para ir a trabajar o algo? No Debe ser un sábado No Le pone eso porque en Brasil No te permiten filmar la cara De nada que asemeje a la persona Salvo que te lo autorice Claro El automovilista dice A mí no me va a pasar nada A vos sí Para vos va a ser peor El choque digamos Pero yo ya me aburrí Si si no ya está Yo ya no Se me fue demasiado Igual esto fue bueno Si querés hacíamos un juicio Y bueno Y deliberábamos Fue muy educada Igual esto No no ya sé Pero Fue una charla que por ahí Le puede servir a los dos Ay ya le frenó Una coleada A lo que pasa Que me parece Que se tocaron Una moto Con un auto Parece que un auto Chocó una moto Atrás Y el otro Tuvo que clavarlo Frená un poquito O lo chocá O frená En las dos formas Te va a parar Ay ya Ay mirá lo que hizo ¿Cómo te va a mandar Sin mirá? Dios mío Y si No miró nunca El del auto No Nunca lo vio Ni idea Ah bueno Yo no entiendo La gente Casi feliz Igual Ese pedo Disculpa Punto cero Dice Pero bueno Ah Está Porque le quedó En el ciego Dice Si a veces pasa Ay ya Ay este Que punto ciego tiene Se miró para el otro lado Amigo Que susto Que se pegó Para no decir otra cosa Bueno ahí están las luces Están moviendo todo Hay un timóforo ahí Pero mirá por donde quería pasar No claro Quisieron esquivar el auto Y bueno Estaban los dos apuros ¿Qué pasa si ese auto ahí atravesado? Y estaba metiendo Pero Qué se yo Andá Sabes No se quiso meter Iván De coge todo Es bo Ay Ay Dios ¿A dónde creí? No miró el espejo Disculpá No miró el espejo Ah, igual una bestia, el de la otra. ¡Ahhh! Lo rompió por lo que sale. Lo que te va a salir. No, vamos a ver que tuvo suerte, no lo rompió, lo soltó la madre. Le va a quedar una importancia. Igual si se lo rompió, a veces viene bien para darte una buena lección. ¿Qué sentido tiene hacer eso? Y la amiga se muere y se mata de risa. Tuvo suerte. Bueno, un grande X-Racing entonces que... Ahí hacemos. Obviamente va a tener los derechos siempre sobre el video como siempre lo hacemos, así que bueno, nada. Espero que les haya gustado. Cuéntanos. ¿Qué les parece la idea? Si les gustó. Si lo charlamos demasiado. Ah, no. Son motos. Los dos inspectores de tránsito prácticamente. Sí. No, a mí me da mucha cosa el tema del tránsito. No te preocupes. Yo que manejo el moto y me he caído el moto, a mí me... A ver, uno va pasando el tiempo, va pasando la edad. Y al principio, eh, me noticé toda, yo con un genio, todo y después con el miedo. O sea, yo sufro mucho los dolores cuando se caen y se lastiman por eso. Entonces uno se preocupa por eso. O sea, si te pones mal que manejen así porque te preocupás. A mí me pasó una sola vez de chocar porque ambos juntos. Iba manejando él. Iba manejando yo. Iba manejando yo. No, yo no la pude frenar ninguna. Se cruzó y se cruzó y se cruzó. Se cruzó y se cruzó y se fue. Y se fue. Sí. Por suerte veníamos despacio, fue en una esquina. Me llevó un golpe fuerte a la altura del hígado. Un susto. Que dolió unos días, pero bueno, por suerte los médicos dijeron que estaba todo bien. Fue un susto, nada más. Me clave el maldurio. Podría haber sido mucho peor. Aparte en ese momento el miedo que uno siente es otro. Porque yo lo primero que hice fue darme vuelta para ver dónde estaba Luciana porque dije dónde quedó y aparte la responsabilidad que uno le causa. Automáticamente paró un chico en una moto que quiso correr hasta el vehículo. Este vehículo tenía la patente mal registrada, después me enteré más o menos porque pude memorizar. Nunca hicieron transferencia. Claro, nunca habían transferido. Entonces estaba registrado a 300 kilómetros a nombre de una persona que ya ni siquiera estaba viva. Bueno, estaba un tema. Porque pude memorizar la patente. Fue un reflejo que me quedó en el momento. Esas cosas que yo por ahí a veces pido. Cuando veo es porque yo las tengo. Eso de pensar en frío en un segundo. Entonces, bueno, nada. En ese momento no hicimos nada. Por eso fíjense, presten atención. Frenen, vayan mirando. Miren alrededor. Frenen lo necesario, no frenen de más. Si van en auto también presten atención alrededor. Los espejos, las luces, usen las luces. Usen los guiños por favor. Sí. Como debe ser. Y los espejos y los guiños son los más importantes. La baliza esa que está en el medio es tan importante y está en rojo. Pero los guiños mal usados no saben cuándo va a doblar, cuándo no va a doblar. No te avisan. Así que. Te sobrepasan para doblar tanto en moto, en auto, en lo que sea. Te sobrepasan para doblar y se te cruzan. Igual. Pero bueno. Cuídense. Una nueva propuesta que trajimos a través de estos videos. Vamos a ver si les gusta. Seguimos. Si no les gusta paramos. Ustedes nos dirán. Y si no nos dicen nada iremos haciendo algunos como vamos haciendo. Se nos van ocurriendo algunas ideas así que bueno. Haciendo las 5 menos cuarto. 5 menos cuarto de la mañana de este día sábado que ustedes ya están viendo el video de un andaluz hablando del andaluz. Si. Recomendación. Es el video de hoy que fue recomendado. Mañana vamos a videazo para mañana. De chistes y después seguramente vamos a estar viendo este. O sea yo les estoy contando lo que van a ver para ustedes ya lo vieron. Muchísimas gracias por haber estado ahí. Es el efecto de las 5 menos cuarto de la mañana. Nos vemos en un próximo video. Chau chau. Chau chau.